Hola con todos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy José Luis Articona, y el día de hoy, 11 de julio, es el Día Mundial de la Población, la cual es un evento anual que busca tomar conciencia de las temáticas globales demográficas, la cual, este evento fue establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conocido como la PNUD, en el año 1989, en virtud de que alrededor de este día, pero dos años atrás, la Tierra alcanzó un aproximado de 5.000 millones de habitantes. El Día Mundial de la Población reafirma el derecho de la gente para planificar sus familias, que impulsa actividades como eventos y difusión de información que ayuden a ser real este derecho, principalmente para aquellos con mayor dificultad para acceder a la información y a los servicios necesarios para planificar sus familias, como la población marginal o los jóvenes. Para que la población pueda planificar sus familias, significa que pueda planear su vida. Pueden programar vencer a la pobreza, mejorar la salud de las madres e hijas, lograr una mayor equidad de género, planear derrotar a la muerte materna y sostener a la juventud. Porque este escenario es heterogéneo, en razón de que los jóvenes comparten ideas, valores, música y símbolos a través de los medios masivos de la comunicación y de la tecnología electrónica, lo que ha ocasionado el surgimiento de una cultura juvenil global. Muchos están organizándose y comunicándose en vías formales e informales. Sin embargo, hay más de la mitad de los jóvenes que viven en la pobreza con menos de 2 dólares diarios. La mayoría de las veces carecen de acceso a las tecnologías y a la información. Muchos también enfrentan la desigualdad social, escuelas de eficiencia, discriminación de género, desempleo y sistemas de salud inadecuadas. Situación de que se debe revertir porque invertir en los jóvenes es invertir en los líderes futuros de las familias, comunidades y naciones del mundo. El fondo de la población de las Naciones Unidas promueve y protege los derechos de los jóvenes visionando un mundo en el cual los niños y niñas tengan oportunidades óptimas para desarrollar plenamente su potencial, para expresarse libremente, que sus opiniones sean respetadas y superar la pobreza, la discriminación y la violencia. Desde aquí, un cordial saludo a toda la población, a todas las personas del mundo, incluyendo a los peruanos que militan en el extranjero. Lo cual nos lo estén pasando bien y ojalá que todo sea mejor para todo, para la gente. Desde aquí, un cordial saludo y esperemos que todo les vaya bien. Por mi parte esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video, les invito a que se suscriban a mi canal y compartiendo con sus seres más queridos. Muchas gracias, les habló José Luis Anglicona. Hasta un próximo video. Chao.